Cudi, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utiliza en esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. Cudi proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red Cudi proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. Cudi busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRom es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de Cudi, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por Cudi y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de Cudi, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC Cudi, Cudi cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENIE mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales Cudi, a través de la comunidad Remeri, la red mexicana de repositorios institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. Remeri es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS Cudi pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el Software Open Source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado. Grupos técnicos y comunidades Cudi te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades Cudi con temáticas como Capacitación Cómputo en la nube Federación Gobierno de TI IPv6 Redes definidas por Software Delta Metropolitana Servicios de Acceso Emergentes Seguridad Videoconferencia Arte, Ciencia y Cultura Multicast Astronomía Ciencias de la Tierra Simar Gum Estudios Socioambientales Inteligencia Artificial Interacción Humano-Computadora Red Latemx Física de Altas Energías Remeri Supercómputo y Salud Divulgación La Renei Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín Cudi, que cuenta con más de 5.000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal Cudi y sus redes sociales. Publicaciones Publicaciones Cudi es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. Noc Cudi El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la Red Cudi. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la Renei Mexicana. Gestión de proyectos Cudi ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara A través de convenios internacionales, Cudi pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras Renei asociadas. Envío Herramienta para enviar archivos pesados Fondos y socios Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios Cudi. HPC Red Clara, en colaboración con Escalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de Cudi, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros Cudi. Promoción a actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación Cudi.